La Administración Municipal Sunzón Progresa continúa mejorando las vías terciarias para el beneficio de todos nuestros campesinos. Fue así como en días pasados, la maquinaria pesada del municipio fue desplazada con el fin de adelantar trabajos de recuperación y mejoramiento en la vía de la vereda La Loma, en el corregimiento Alto de Sabana. Ya inicialmente se ha hecho un convite con las diferentes veredas de esta comunidad, la cual se le hizo la rocería, limpieza de cunetas y algunas obras. Y ya lo que estamos haciendo con la maquinaria del municipio es la intervención ya a la vía, tanto con el material y con todo el equipo para tener una vida en buen estado. En este sector tenemos a las veredas de La Habana arriba, La Habana abajo, el limón, la loma, también se beneficia un sector de naranjal y es una intervención que no se había hecho en largo tiempo en este sector. Estos trabajos comprenden la intervención alrededor de 12 kilómetros de vía. Hablando de lo que es, primero es que la vemos así como viene quedando, en buena. Que la otra vez la han arreglado por partes donde ha estado malo, en cambio hoy viene arreglando por parejo. Y es que eso es lo mejor que puede tener uno en la vía, porque una vía buena es comodidad para todos, tanto para el campesino como para los que manejan los carros y para todos. Porque uno sacar la frutica por vía buena se conserva más. Me parece una obra bonita del alcalde que está cumpliendo lo que prometió. Otra de las vías en ser intervenida durante los últimos días es la que comunica el corregimiento La Danta con la autopista Medellín-Bogotá. Son 11 kilómetros, a lo cual se le hizo intervención general a la calzada con la aplicación de material. Hay que resaltar si la misma comunidad lo expresa, es una vía que lleva varios años sin ser intervenida, para lo cual se desplazó toda la maquinaria con la que cuenta el municipio para hacer esta intervención. Dentro de las vías que se tiene proyectado intervenir durante los próximos meses, se encuentran las de las veredas El Brasil y Roblal Arriba.